Hola, soy Kat Sionil de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR y hoy quiero presentarles algunas actividades que usted puede aprovechar aquí en la Universidad de Costa Rica. Si usted desea obtener atención odontológica en la UCR, puede asistir del 2 al 6 de febrero a la Facultad de Odontología en la sede Rodrigo Facio, donde se estará realizando la recepción y revisión de pacientes para tratamientos dentales. Esto será de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. No requiere cita previa, únicamente tiene que llevar su documento de identidad y en el caso de los niños llevar su constancia de nacimiento o cédula de identidad de menores. Para obtener más información puede comunicarse al teléfono 2511 8080. El programa de capacitación continua y asesoría en TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, ofrece cursos de desarrollo de sitios web, configuración de servidores y ofimática. La matrícula está abierta desde hoy y hasta el 2 de febrero. El inicio de lecciones es el 7 de febrero. Si usted desea obtener más información, visite el sitio cursosti.ucr.ac.cr. El trabajo comunal universitario invita al ciclo de cine y taller Si yo anduviera en bicicleta, que se desarrollará del 3 al 17 de febrero. Este ciclo será los martes a las 5 de la tarde en el Auditorio del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia de la Iglesia Santa Teresita, 100 metros este y 100 metros al norte. Organiza la Vicerrectoría de Acción Social, la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y el TCU 610. Los invitamos a aprovechar esta y otras oportunidades que le ofrece la Universidad de Costa Rica. Para encontrar más información sobre actividades, cursos y servicios, visite nuestro sitio web www.ucr.ac.cr. La Vicerrectoría de Acción Social